Hola a todos, hoy estoy yo por aquí y bueno, como os dejamos, creo que fue ayer en Loistory vengo a hablaros un poquito de tratamiento que bueno, nos habéis dejado varias preguntas que os las iremos resolviendo mientras vamos haciendo el directo pero cuando empecé a conectar un poquito voy a daros primero como unos tips que bueno, yo creo que son tips que son un poco lógicos pero bueno, por si acaso hay alguien que no lo ha pensado porque a veces me pasa que algo das por hecho algo que piensas que para ti es como lógica y luego no así que bueno, lo primero que voy a hablar es sobre el cuidado de la mascarilla que me dejaste una ni me lo he dejado ahí sabéis yo que algo, claro no voy a hablar, vale la mascarilla porque ahora sabéis que como nuestro complemento indispensable antes del móvil, pues ahora son las mascarillas vale, en este caso es una mascarilla quirúrgica pero que son desechables o sea, eso es muy importante que, por ejemplo, si utilizáis este tipo de mascarilla su vida útil normalmente son cuatro horas una vez que pasase el tiempo que las tiréis o sea, no reutilizarlas sé que en este caso puede ser una inversión porque bueno, al final si estás mucho tiempo trabajando con ellas pues al final pues es un gasto pero bueno, sobre todo tanto por la salud de la piel como por la vuestra propia una vez que pasa su tiempo, tiradla en el caso de que utilicéis mascarilla de tela personalmente, yo son las que suelo utilizar normalmente es muy 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 importante que se laven con frecuencia que diréis, lo sé pero por ejemplo, yo personalmente tengo varias y las voy alterando por ejemplo, si hoy me pongo una mañana no me voy a poner la misma tengo varias para que luego se me acumulen y poder lavarlas todas juntas en el caso de que por un casual no tuviese la opción de lavarla justo ese día y yo que sé, me he ido por algún lado y no tengo otra opción yo recomiendo que me he traído este que lo exigené antes si tenéis alguno en spray que la rocíais con él dejéis como un poquito que se seque yo siempre llevo uno en spray luego llevo pues otro más gel para las manos pues siempre llevo uno en spray porque me parece muy cómodo a la hora de quitarte la mascarilla si no tienes donde guardarla pues también echarle un poquito y guardarla es un tip que yo creo que es muy útil en el caso de lavarla ¿vale? siempre también lavadla con productos que sean desinfectantes hay un montón en plan sanito y todo esto para tejido yo por ejemplo personalmente las lavo cojo un bol pongo agua muy 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 caliente y meto varias y luego le echo pues el sanitorio y todo esto testil pues para que ayude a eliminar pues las bacterias lo hago a mano porque pues me parece más cómodo las lavo y luego ya las las extiendo ¿vale? eso es muy muy importante cuidado de la mascarilla ahora que es como nuestro complemento es súper súper importante según haciendo esto que es lo más probable os puede pasar que en la zona en la que llevamos la mascarilla que es todo esto os salgan granitos porque es lógico al final es una zona que antes estaba como más libre y ahora pues le estamos creando como su propio microclima y entonces es muy 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 importante siempre una limpieza facial así que os voy a hablar un poquito de los productos que yo he traído que os pueden ayudar a eso habéis ido dejando una serie de preguntas pero aquí Ángela hola estoy al otro lado de la cámara pues como os decía nos habéis ido dejando una serie de preguntas que yo voy a ir haciéndole a Cristina para que nos conteste y nos saque de dudas nos habéis dicho trabajo con mascarilla todo el día me ha salido mucho acné por la zona de la mascarilla es algo muy típico por lo que os estaba comentando al final es una zona que estamos obstruyendo porque realmente al final tú llevas la mascarilla puesta muchas horas una jornada de 8 horas la llevas la mascarilla puesta tu propio baos el propio sudor va a hacer que al final esa zona se obstruya para evitar que ese acné te salga que hay que hacer la limpieza es súper súper importante si antes ya sabéis que yo por ejemplo era muy fan de la droga y limpieza ahora todavía más importante aunque no vayamos maquillada es muy importante la droga y limpieza porque con el primer paso que por ejemplo me he traído que me lo he puesto súper lejos me he traído este de madra que es un desmaquillante en formato aceite tenéis mil millones vale he traído este pues para que veáis un ejemplo que va a hacer el desmaquillante en aceite va a eliminar ese exceso de grasa esa capa esa primera capa aunque no vayas maquillada y todo eso al final está sudando tu propia grasita pues se va creando entonces es muy importante quitar esa primera capa una vez que os hagáis el primer paso luego sería un jabón un desmaquillante en formato jabón me he traído dos para que veáis también diferentes opciones he cogido este de West Barsco nunca me sale bien pronunciarlo pero vale este que es el de Lima y Mirto que este por ejemplo es equilibrante tiene una textura más lechosa y lo puede utilizar todo tipo de pieles porque puedes tener la piel muy fuerte que te haya salido acné en esa zona por la situación en la que estamos entonces es muy importante eso que también aunque te haga una limpieza siga respetando tu piel entonces este sería una opción porque equilibra y luego me he traído este que yo muy lista de mi y no lo he sacado para que lo veáis este que este viene en formato este por ejemplo está indicado también para todo tipo de pieles pero es más purificante entonces si tenéis una piel más mixta grasa sería una mejor opción para vuestro tipo de piel ya que aparte de limpiadas terminar de limpiar la piel os va a ayudar pues a purificar ya que el poro no se obstruya con tanta facilidad tenemos por ejemplo dos opciones de limpiador otra pregunta que nos dejan por aquí es cada vez que me pongo la mascarilla me salen sarpullidos ¿por qué puede ser? si te salen sarpullidos que no acné puede ser porque a lo mejor le tengas o sea tengas la piel muy sensible y le tengas alergia a la mascarilla que estés utilizando en ese caso es muy importante pues por ejemplo si no te sirven las quirúrgicas porque a veces no te puedes servir dependiendo de donde trabajes tienes opciones de mascarilla de tela tienes las que son las FFP2 o sea que son de diferentes materiales que hacen que tu piel no reaccione de todas formas eso si ves que es un sarpullido continuo al final tendrás que al dermatólogo porque puede ser que eso que a lo mejor algunos de los componentes pues te dé esa reacción o lo mismo el mismo microclima que se te crea en esas zonas pues que te haga esa reacción alérgica la siguiente pregunta viene en relación un poco a lo que estabas comentando antes si nos dicen aquí tengo acné pero a la vez una piel seca ¿cómo lo puedo tratar? vale si el acné aparte de la limpieza que insisto mucho en eso es ahora más que nunca súper importante si tienes como acné en zonas muy concretas como en este caso la zona de la mascarilla por ejemplo podría utilizar productos específicos en ese granito para que te lo seque por ejemplo he cogido también este de Madara que este viene en formato uy que se me cae que este viene en formato Rolón vale así que es para aplicarlo justo en donde tengas el granito esto lo que va a hacer es ayudar a calmar la zona y a bajar la inflamación algo que es muy importante no quiero dejar por hecho es importante que tampoco toques muchísimo la zona del acné porque al final el acné es una bacteria o sea tienes bacteria y si te tocas tu otra zona puedes infectar esa zona por eso es tan importante la limpieza tanto de tu piel como de la mascarilla en este caso que es lo que más nos estamos poniendo porque si te pones la mascarilla y te ha tocado alguna zona te la puedes pegar en otra que no tenga entonces eso también es súper importante pasamos al tema ojeras vale no nos preguntan a si quieres te lo acerco alguna recomendación para ojeras secas tienes dos opciones aparte de que el contorno siempre hay que tratarlo tanto de día como noche que por ejemplo como noche que por ejemplo el metrase el de aguacate o el de alma o el de bilis y la mascarilla de madara para el contorno si la zona del contorno de ojo la piel es muchísimo más fina que la piel del resto de la cara entonces es importante darle más cuidado y un cuidado específico podrías ponerte la misma crema de la cara que es algo que soléis preguntar mucho en la zona del contorno como poder poder pero yo personalmente no os lo recomiendo o recomendaría más que apliqueis una crema para esa zona puesto que al ser más finita si la hidratas de mal le pones el producto que no es para esa zona te pueden salir los milium que son esas bolitas de grasita que a veces salen que son como puntitos blancos y es porque estás nutriendo sobre hidratando lo que es la zona me ha traído Angela los contornos para que tengáis varias opciones por ejemplo este de make me bio es un contorno que es hidratante solo es hidratante es decir te va a aportar mucha hidratación en la zona pero por ejemplo no te va a tratar si ya tienes pequeñas líneas de expresión y todo eso si por ejemplo estáis empezando en esto de el cuidado facial es una muy buena opción si sois muy jovencitas porque se os va a hidratar la zona pero sin empezar ya a tratar luego por ejemplo también tenéis estos dos de make me bio este es un serum que también lo podéis utilizar como contorno luego tendrías este que es de aguacate que es algo muy 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 nutritivo si tiene la zona muy muy seca sería una muy buena opción y luego si aún así sigues teniendo la zona seca porque puede ser que tu contorno sea más problemático por ejemplo también tienes mascarilla que a pesar de que también es contorno se puede utilizar como mascarilla para re-hidratar y reparar esa zona como es este de madre vale pues vamos a ir pasando a la siguiente pregunta nos dicen ¿qué productos son necesarios para una rutina básica? no me pongo nada todavía vale para algo básico 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 la limpieza es súper importante ya lo he dicho desmaquillante podéis optar aunque yo soy muy fan de los aceites podéis optar por aguas micelares podéis optar por bifásicos de ojo vale pero siempre como un primer paso que quite los primeros residuos y luego un jabón eso sería básico luego siempre un tónico y ya una crema y un contorno de ojo lo del serum puedo intentar saltármelo aunque no soy muy fan de saltármelo pero si a lo mejor son muy jovecitas tampoco necesitáis como ese paso una vez que ya entramos en los 20 en los 20 ahí ya se introduciría aunque sea algo que me aporte más hidratación tiene ácido neurónico depende de las necesidades de tu piel pues también os preguntan por la rosácea que como pueden reducirla vale la rosácea si imagino que es mucho sabéis lo que es al final es como una enfermedad de la piel es algo porque la piel es muchísimo más sensible muchísimo más reactiva y al final siempre yo recomiendo cuando tienen rosácea obviamente ir al dermatólogo porque te pueden mandar medicamentos y concentraciones mucho más altas de ciertos productos que a lo mejor no puedes encontrar en así como mano pero algo que funciona muy bien es el ácido acelaico el ácido acelaico ayuda a rebajar esa inflamación además ayuda a regenerar la piel es un ácido esfoliante vale pero las supensiones que están en el mercado son aptas para pieles muy sensibles como sería en el caso de la rosácea o sea que este podría utilizarlo sin problema aún así como ya he dicho siempre en ese caso consultar al dermatólogo vale pero el ácido acelaico es un principio activo que en pieles problemáticas como sería la de rosácea sería maravilloso para vuestra piel ayudaría mucho eso a que la zona al final se recupere un poquito se regenere y esté pues con mejor aspecto y no esté tan roja iba a decir que me he dejado antes algo que también es súper importante con esto de la mascarilla es hacer como de dos a tres veces a la semana mascarilla vale o sea las mascarillas son súper importantes porque van a ayudar a que la piel tenga un extra bien pueden ser mascarillas limpiadoras bien pueden ser mascarillas que se regulan bien pueden ser mascarillas hidratantes que me he traído también varias para que las veáis me he traído por ejemplo en formato papel me he traído estas dos esta que es purificante que lleva carbón y esta que es seborreguladora ya que lleva niacinamida entre sus ingredientes y luego me he traído si no la tiro esta de ordinaria que es de ácido salicílico que esta por ejemplo para el acné bastante más severo ayuda mucho porque el ácido salicílico es un bethidrosiácido que lo que ayuda pues a regular el exceso de grasa de la piel esta por ejemplo se retiraría es de la que te pones te dejas tu y te la retiras con agua tibia estas son de formato tisú 15-20 minutos te masajeas el exceso y encima tu tratamiento habitual super importante y también es muy 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 importante sobre todo ahora que como ya hemos dicho en esta zona estás teniendo más problemas esfoliar la piel bien puede utilizar ácidos esfoliantes ahora estamos empezando la temporada en la que se permiten utilizar bueno se permite yo lo podéis usar cuando queráis pero que yo personalmente recomiendo y si no también pues tenéis por ejemplo formatos físicos que son los que llevan el granulito de toda la vida que te van haciendo esa esfoliación que la tienes que hacer tú los ácidos esfoliantes pues tú te los pones te los dejas si se retiran o te los dejas tú toda la noche para que te vayan haciendo esa esfoliación poco a poco si tenéis preguntas porque yo estoy aquí bla 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 si tenéis alguna pregunta es momento aunque queréis ver algo que no tiene posse de tratamiento pero es momento que tenemos aquí otra cosa un rato eso voy a hacer recapitulación pero creo que no me he dejado así nada respecto a las dudas que tenéis de las mascarillas lo que tenéis que recordar sobre todo es la limpieza la limpieza es súper súper importante grabaros los juegos porque es súper necesaria ahora para que no salgan lo que el acné en esa zona una pregunta en relación a la limpieza optas por usar las manos o usar algún tipo de algodón desechable muselina algo así depende muy buena pregunta depende por ejemplo yo soy muy de trabajarlo con las manos pero luego utilizar aquí algodón desechable muselina ¿por qué? porque por ejemplo cuando utilizo tipo los aceites sí que lo emulsiono con las manos pero a la hora de retirarlo siento que se va mejor cuando utilizo una muselina o un algodón siento que se elimina mejor luego pues me humedezco y ya me hago el jabón que por ejemplo el jabón sí me lo podría retirar con la mano porque al ser ya la espuma siento que ya está como la firma limpia y sí me lo retiraría con la mano otras veces me lo retiro con algodón depende de cómo me pille pero sí muy bien vale y yo podéis seguir recapitulando si quieres y ya no me acuerdo eso como iba diciendo la limpieza es súper importante ¿vale? luego depende de vuestro tipo de piel siempre aplicar una rutina que sea pues para vuestro tipo de piel el tónico también es súper importante lo tenéis que sea más stringente más hidratante eso básico y luego pues darle a la piel como siempre unos mismos más que son los esfoliantes y las mascarillas siempre para ayudar a eso a que la piel al fin y al cabo pues se vaya regenerando más a menudo y así pues no esté el poro tan obstruido y al final salga esa arnés al final es como un ciclo si tú limpias la piel bien la vas esfoliando la vas cuidando el poro aunque cree en grasa no va a quedarse ahí no va a formar grano porque la estás eliminando tú entonces es muy muy importante yo voy a hacer muy bien yo creo que sí yo creo que ya ha quedado todo claro si no tenéis más dudas si nadie más tiene una pregunta pues yo como que hablar y no paro daros las gracias otro día más por estar con nosotros en el directo recordad que siempre si tenéis cualquier duda de tratamiento lo que sea nos podéis escribir tanto por los DMs como en las publicaciones y decirnos tengo la piel tal ¿qué me recomendáis? que nosotros enseguida pues hacemos una rutina o ayudamos a las dudas que tengan muchas gracias por vernos y nos vemos en el siguiente directo hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!